Internet a un paso de tu casa Desde lugares pequeños como en la vereda La Capilla del municipio de Zipacón, Cundinamarca, gracias a Mintic se hacen grandes cosas. La región de Zipacón y Cachipay es cultivador de lo que es de café, naranja, plátano. Yo aquí me dedico a cultivar el café, a sembrarlo, a limpiarlo, a abonarlo. Los servicios del kiosco digital son telefonía, internet y wifi. Más que todo lo estamos utilizando los alumnos de las escuelas y los colegios cercanos. Andrea es nuestra hija, sabe manejar el computador, avanza mucho. Pues a ella le gusta mucho el deporte. En el patinaje se ha ganado medallas en el patinaje. A Andrea le sirve en su sueño aprender a manejar un computador porque por medio de él puede ver videos de patinaje. Yo uso el kiosco Vive Digital para hacer tareas y si me queda tiempo juego. Andrea en el kiosco digital aprende, conoce, puede ver el mundo a su alrededor, puede ver muchas cosas que nunca ha visto. Daniel me explica cómo debo prender el computador, cómo lo debo tratar. Invitamos a todas las personas a Vive Digital, que es muy importante para uno aprender. Que porque uno no estudia, pues uno puede aprender muchas cosas. Porque hay una persona quien lo está guiando, quien lo está ayudando. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente. Vive Digital para la gente.